Al fin regreso, el desafío, al fin llego, empieza hoy Al fin volvio, todo el mundo lo esperaba, ya llego el evento queda comienzo El juego de la macabra roleta, le encanta jugar con la vida de los jugadores Sientes miedo, empieza un nuevo lore, empezara su rabieta, buscará venganza Su risa siempre inquieta, solo queda ver como caen uno por uno Hoy te tocará perecer, sientes miedo Al fin regreso, ya llega, el juego de la ruleta Enloquecerás, todo el mundo se inquieta La ruleta girará, enloquecerás, la ruleta girará, hoy morirás La ruleta girará, una maldición caerá La ruleta girará, hoy temblarás, la ruleta girará, hoy te tocará Al fin regreso, al fin regreso, el desafío, al fin llego, empieza hoy Juego de la ruleta La ruleta girará, enloquecerás, la ruleta girará, hoy morirás La ruleta girará, una maldición caerá La ruleta girará, enloquecerás, la ruleta girará, hoy morirás La ruleta girará, una maldición caerá Juego de la ruleta Juego de la ruleta El fin regreso, al fin regreso, el desafío El fin regreso, al fin regreso, el desafío Gracias por ver el video.